Creo que es una redención y sí que es verdad que he explorado nuevos caminos, me ha encantado. Yo siempre había escrito y todo el mundo que me conoce me había animado a hacerlo porque yo creo que es como mejor me comunico, pero nunca había tenido la oportunidad. Para mí siempre la lectura ha sido mi bálsamo, por eso cuando por ejemplo entré en Gran Hermano me dijeron tú lo tienes crudo porque las personas tenemos que decir lo que en un momento de crisis nos tranquiliza y lo mío era leer, entonces yo no tenía manera de... porque si sofocas los nervios cocinando pues tienes opción, pero yo no tenía ninguna opción. A mí los libros siempre me han salvado desde pequeña. He sido súper lectora y me han dado respuesta a muchas cosas que no he entendido y por eso digo que es una medicina absolutamente. Bueno, en el libro hago un repaso un poco de mi vida amorosa, siempre desde el aprendizaje porque yo no quiero dar lecciones, ni tampoco es un libro sobre otras personas, es un libro sobre lo que he aprendido y lo que puedo ayudar a las personas desde mi experiencia y es verdad que cada uno tiene que hacer su terapia. A mis ex no les hago terapia en mi libro, eso ellos tienen que hacerlo el que decida que lo necesita, que lo necesitamos todos. Pero bueno, que es verdad que al final con el paso del tiempo también te das cuenta de que la mayor deslealtad no es la física y que hubiera perdonado deslealtades físicas, pero el problema es que la deslealtad era absolutamente emocional y eso no. Repites varias veces en el libro que tú eres una friki en carcasa de tía buena. ¿Has tenido, como dices, que luchar mucho contra esos prejuicios de rubia tonta? Sí, 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 sí. ¿Te lo han expresado? Completamente, constantemente y por eso yo creo que hablo tan alto, chillo tan alto porque he tenido tantas veces que llorar y me he sentido apabullada por esa sensación porque hay veces que no te lo dicen pero lo ves en una mirada o lo ves en la manera de tratarte como complaciente, sabes, como bueno, ya sabemos que tú no puedes dar más. Pues no, perdona, es que no has visto nada de lo que puedo dar. Entonces, por eso a veces acabamos siendo excesivamente rebeldes, ¿no? Pero porque es que no hemos sido justamente tratados y dirás, jolín, pero si es muy mona, si es muy tal, ¿no? Que es lo que me han dicho siempre ya, pero es que he sido injustamente retratada porque es que esto, vuelvo a repetir, no me define y no me hace gracia. O sea, cuando ahora conozco chicos y me dicen, ay, es que eres guapísima, digo, es que ya la hemos liado. O sea, ya esta conversación ya se ha terminado porque es que si solamente puedes ver eso de mí, o sea, para mí no es un halago. El tema físico no es un halago, es algo más, es un complemento que también me pertenece y del que estoy orgullosa, pero no es el todo. Entonces me da mucha rabia que se queden ahí. Y yo siempre he tenido gustos frikis para mi edad. Pues yo desde pequeña me gustaba el teatro, me gustaba la literatura, me gustaba la música clásica y me gustaban cosas que no eran normales, pero es que no tiene tampoco mérito, es que me gustaban simplemente. A ver, la antigua cadena gloriosa, porque me niego a decir el nombre. Yo creo que es que de blanco, es que está mal interpretado el concepto de blanco. O sea, blanco soy yo. Yo soy blanca y yo soy limpia y yo soy pura. Digo las cosas como son. Es que malinterpretan las cosas. O sea, lo primero que hay que hacer es dar la cara a las personas que han hecho cosas mal, que lo digo en el libro, o que se les presume que han hecho ciertas cosas, pues dar la cara como las damos todos los de abajo y hacer las cosas bien. Y desde ahí empezamos a construir una cosa blanca, porque al final esto es como un coloso con pies de barro. Entonces, si no arreglas los cimientos, cariño, por mucho que intentes limpiarlo de arriba, es que va a ser imposible. Y además tienen otro problema, para mi gusto, y es que se están cargando las personas que nos querían. Nuestros televidentes más aferrimos están virando hacia otros sitios porque no encuentran lo que siempre se les ha dado. Entonces, ser aburrido no es ser blanco. Lo que no hay que hacer es meterse con las personas, investigar en ficheros policiales. Esas cosas son las que no hay que hacer. O sea, cosas rozando lo delictivo. Eso es lo feo. Pero el humor, ¿por qué no va a ser blanco el humor? Es que nos estamos volviendo locos. La parte de Sálvame, que tenía humor, era absolutamente maravillosa. O sea, acompañaba a muchísimas personas. Y es que ese no era el problema de la cadena. Entonces, creo que han malinterpretado el concepto de blanco. Ha habido una reubicación de espacios, de formatos, todo ha dado una vuelta. ¿Qué opinas de que las mañanas ya no sean de Ana Rosa? ¿Qué te ha de competir por las tardes también con Sonsoles, con la que también compartiste? Bueno, a ver, es que yo de Sonsoles solo puedo decir que es la mujer más elegante que he conocido como persona. Entonces, todo lo que le pase bueno a Sonsoles, vamos, estoy súper contenta. No así puedo decirlo de Ana Rosa. Entonces, bueno, que ya sea el estandarte de una cadena, cuando ni ha escrito un libro, o sea, quiero decirte que una persona a la que le escriben un libro siga siendo la reina de nada, de la información, pues dice poco también de las personas que la siguen. La verdad, francamente, es mi opinión. Y bueno, sí, está cambiando todo el modelo en general, pero a peor, creo. O sea, yo, que he sido siempre muy consumidora de televisión, no la veo. O sea, que eso es por algo. Porque yo te aseguro que si hubiera algo que me gustara, aunque estoy cabreadísima con esa cadena, lo vería. Pero es que no me llama nada. Sí, claro, claro, que a veces he sentido que interpretaba un papel, pero luego siempre salía un poco, he sido mala actriz, porque siempre se me cuela en el personaje. Pero sí, sí, que a veces he tenido que hacer. Por eso me hace gracia cuando me dicen, no, es que no tiene filtros. Sí, tengo. O sea, lo que digo no es ni un 5% de lo que pienso. Imagínate lo que piensa esta cabecita. Normal que me den migrañas, ¿no? Claro, imagínate si pensaran de verdad, si me abrieran así la cabeza. Entonces, a veces, de vez en cuando, digo, eh, cuidado, que no soy tonta. Y te digo cuatro cosas y ya, claro, la gente, ah, madre mía, lo que ha dicho. No, no, lo que ha dicho, no. Es que me lleváis metiendo la mano en la boca cinco meses. Y ahora lo digo y me pongo muy seria y, ay, qué mala es, no, qué mala, no.